Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a otra clase de inglés chicos, hoy es el primer día de la semana, así que hoy es el domingo y hoy tenemos otra actividad para hoy chicos, hoy ustedes escuchan otra historia ok, el día de hoy chicos van a escuchar otra historia so, the name of this story is Pancho's day at the park it's a funny story, yes, yo se que les va a gustar esta historia and on this story you can listen and you can find the vocabulary about unit 3 ok, for example, climbing frame, slimes, swings, sandbox, ok so, for this activity, listen the story, Pancho's day at the park on track 44, ok, en la grabación 54 remember that you can follow the story on your stickers book, ¿sale? recuerden que pueden seguir la historia en su libro de stickers so, when you finish to listen the story, I need to open your activity book guys on page number 14, ¿sale? vamos a abrir nuestro activity book en la página 14 and what can you do? draw a color so, you have a park, right? but, because this is about the story, ok? dog park cuando hayan leído la historia o la hayan escuchado se van a dar cuenta que esto sí tiene que ver con la historia so, what did you do? draw the characters Anna and Mike, ¿sale? van a dibujar a los personajes de la historia que son Anna and Mark that is playing with a dog, ¿sale? que están jugando con el perro and the name of the dog is Pancho, ok? so, when you draw Anna, Mike and Pancho draw here and color the features very, very nice, ok? recuerden, es importante que escuchen la historia para que puedan hacer esta actividad, ok guys? and this is the only activity for today I hope that enjoy the story and enjoy the activity, ok guys? thank you guys, have a nice day and see you tomorrow, bye YouTube bye guys, thank you!